Buenas noches compañeros, mi nombre es Maniaco, un enfermo más de esta casa de recuperación Pues ánimo no cabrón, o sea nomás para me contestar como me llevo a sentir, hijo de toda su puta madre Este, el agua que está dentro del lugar, lo fuera de como que mi criterio no me va a pensar Este, yo llevo la gente a la fecha, este de mi hijo ¡Eso, Treador! El 16 de enero, dándome yo el mañanero, presentimiento culero, algo malo que yo genero Que me desespero, se me cae el mundo entero, con su familia grosero, no sale del fumadero Siempre quedo sin dinero, de engrane me valía queso en la calle pidiendo el peso por ladro, atado preso Tropiezo tras tropiezo, mi problema es el exceso, mi jefa estaba harta y que marca para el anexo Mediocre, deshonesto, dos caras, las abandijas, que la fuerza me corrija, no me gusta que me exija Al infierno me dirija, lo malo de mi se fija, puta Cristina canija, por ti vení mi cobija Amarquetado en la rendija, que me formate al casete Que el psicólogo recete, ya no marra, ya no brete Ya sé que me empalete, dijo en el espejo vete Tú dímelo perre, que recapacite y lo cheque Solo triste pasado, yo siempre estoy drogado O como estar dopado, al perro vicio atado Solo triste pasado, yo siempre estoy drogado O como estar dopado, al perro vicio atado Al vicio atado dicen que ando bien entrado Perro no domesticado, creen que yo quede zafado Se verían al lado, lo más malo me ha pasado En la libreta lo he trazado y me quejo con Dios chingado La vivo zumbado, a lo mañoso chantajista Pero se empaña la vista ¿Por qué le perdí la pista? Se apaga la chispa, puta perra, vida chisca Pa' despertar me pellizca, pide de droga otra pizca La placa me confesca por el tufazo de mota La promesa rota que todo el día me rebota Mi tiempo se agota por andar bailando jota Lo demacrado me brota, lo drogadicto se nota Que me toca vida loca, con orgullo yo la porto Mi proceso se hace corto, que reboto, no le importo Después me reporto porque sufro un terremoto Porque ya dejaré el corto, mi corazón está bien roto Solo triste pasado, yo siempre estoy drogado O como estar topado, al perro vicio atado Solo triste pasado, yo siempre estoy drogado O como estar topado, al perro vicio atado